Después que las estadísticas de los accidentes de tránsito y los conductores peligrosos se elevaron en las festividades de Navidad y fin de año, las autoridades de tránsito de la PNC se presentaron a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa para brindar sus opiniones respecto a las reformas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Verónica Oriarte, jefa del Departamento de Tránsito Policial, propuso a los diputados elevar las multas a los conductores peligrosos. Las multas podrían quedar así de lograr un consenso en el Pleno Legislativo. Si un conductor es detenido la primera vez en un retén y se encuentra en estado de ebriedad, la multa sería de 2.000 dólares. Una segunda multa se aplicaría a los que provoquen un accidente de tránsito manejando bajo los efectos del alcohol. En este caso, la multa será de 4.000 dólares. Al mismo tiempo, se propuso que los conductores que cometan lesiones y homicidios culposos, producto de conducción temeraria, cubran los gastos médicos o fúnebres de otros conductores o peatones lesionados o fallecidos. Los diputados de la Comisión de Obras Públicas estudiarán las propuestas para acordar si pasan al Pleno para buscar su aprobación. Este es un informe de la prensagrafica.com